¡Tranquilo, bebé! ¡Tranquilo! ¡No llores más! Buenas tardes, mi amor. ¡Guau! ¡Qué monumento de mujer! Eres la mujer que yo necesito, ¿sabes? A ver, ¿y qué hace una mujer como tú empujando una chatarra como esa? Tú eres demasiado hermosa para estar pasando este tipo de trabajo. Gracias, ya lo sabía. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carla. Carla, tengo una propuesta para ti. ¿Y usted quién es? Yo soy el hombre que te va a cambiar la vida. Si tú decides en este momento ser mi reina, vas a vivir una vida de lujos y de placer. ¿Y qué me consta que eso es verdad? Bueno, nada más mírate. Estás con un hombre que solamente te da miseria y pobreza. Ahora mírame a mí. Tengo un buen vehículo. Me he visto bien, vuelo bien. Tengo todo el dinero que tú necesites para ti y para tu familia. ¿Y usted está seguro de lo que dice? Acompáñame y lo comprueba. Es que realmente no puedo dejar a mi maridito ni a mi bebé sola. Tengo un bebé de 8 meses que está acá, en esta posilga de carro. Mi reina, te prometo que si dejas esa vida de miseria atrás, conmigo vas a ser una verdadera reina. Lo que tú te mereces. La tentación está buena, pero es que mi esposo está ahí adentro y no creo que sea capaz. Tengo un bebé que está muy pequeño, realmente. Si no te basta con todo lo que te dije. Mira conmigo, ¿te gusta esa camioneta? Mucho. Es tuya, desde ya. Dinero, ollas, un penthouse. Yo te necesito en mi vida. La tentación está muy buena, realmente. Solamente tienes que decir que sí, mi reina. Déjame pensarle unos minutos, porque es que no sé qué hacer realmente. Mi propuesta se acaba en 3 segundos. Así que, si quieres tómalo o déjalo. La tentación está buena. Está bien. Amor, ¿pero qué estás haciendo? Lo que estás viendo. ¿De verdad te vas a ir con este hombre que acabas de conocer? Sí, Miguel, me voy con él. Este es el hombre que merezco en mi vida. Estoy cansado de la miseria, muy cansada de toda esta vida que llevo contigo, de esa posilga de carro que se te queda cada rato. No quiero vivir más esta situación. Ya son muchos años en esta vida. Pero es que tú no sabes lo mucho que yo te amo y lo que te necesitamos, sobre todo el niño, que tiene solo 8 meses de nacido. Ay, ya, Miguel. Bye. Me voy. Adiós. No tenemos más nada que hablar. Vámonos, mi amor. Carla, por favor, no te vayas. ¡Carla! 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 Tranquilo, bebé. No pasa nada. Ahora somos tú y yo, ¿sí? Y yo sé que vamos a salir adelante. Tú y yo vamos a salir adelante. Yo tengo mucha confianza en Dios. Bueno, mi amor, bienvenida a tu nueva casa. Esta es la vida que tú te mereces. Esta no es la vida de pobretona que te estaba ofreciendo tu maridito. Deléitate con tu nuevo hogar. Aquí sí vas a ser una reina, mi reina. ¿Te gusta? Bueno, pasa a la casa para que la veas. Adelante, mi reina. ¡Guau! ¡Qué bello! Este penjado es todo tuyo, mi amor. Cuatro habitaciones, dos baños, un jacuzzi... Una cocina totalmente nueva para ti. Me encanta esa pecera para mí. Todo lo que tú ves aquí es tuyo. Además, hay una piscina en la parte de arriba. Ay, gracias, mi amor. ¿Te gusta? Ay, sí, valió la pena, bebé. Dejar al mediocre de marido ese que tenía en esa pobreza en la que vivía. Esta es la vida que yo me merezco. ¡Gracias! Claro que sí. Claro que sí, mi amor. Ten. La llave de tu nueva hogar. Con tarjeta y todo. Con mi maridito no veía nada de eso. Por supuesto que no, mi amor. Unas llaves oxidadas en la pocilga que vivíamos. ¿Puedo pasar para allá? Sí, pero antes de eso, te tengo una sorpresita. ¿Otra, mi amor? Claro que sí. Un detallito de bienvenida para tu nueva hogar. Aquí tú tienes tres mil dólares, mi amor, para que vayas al centro comercial y te compres toda la ropa que tú quieras. Y eso sí, prométeme lo que te lo vas a gastar todo en ropa. Mentira, mi amor. Nunca en mi vida había visto tanto dinero junto, por Dios. Ay, cuando lo que tenía el innombrable me habían regalado ni siquiera uno de estos. Ay, gracias, qué emoción. Qué bueno que te guste, mi reina. Y eso no es nada. Ay, me lo puedo pasar en ropa, zapatos, tacos. Es lo que tú quieras, mamacita. Eso no es nada. ¿Siguen las sorpresas? Claro que sí. Esto es apenas un detallito para todo lo que vas a conseguir con vos. Ay, gracias, amiga, que me merezco. Qué buenísimo. La mejor elección que he hecho es haber venido contigo. Bueno, mi amor, vas a mirar tu nuevo hogar. Qué hermosos esos muebles. Mira esa puerta tan elegante. Guau. Gracias, gracias. Y este globo también es para mí. Todo lo que tú ves aquí es tuyo. Gracias, mi amor. Súper encantada con esta vida que voy a tener de hoy en adelante. Si te gusta. Me encanta. Mi amor, solo vine un momentico para decirte que el chofer está en la parte de abajo esperándote para ayudarte al centro comercial y te pongo todo lo que tú quieras. Y si te hace falta más dinero, solamente me tienes que llamar y te depositar. ¿Sí? Que a mi reina no le haga falta nada nunca. Ay, mi amor, gracias. Mil gracias. Ok, pero baja rápido que te está esperando el chofer, ¿ok? Está bien. Hey, mi hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estamos bien. Pero, o sea, ¿seguro que estás bien? Te noto un poco raro. ¿Qué te pasa? Lo siento, pero... prefiero no hablar de eso. Hermano, me preocupa mucho esa condición que tienes. ¿Qué te pasa? Cuéntame, estoy aquí para servir. Lucas, no quería hablar de esto porque... No quiero que el bebé se dé cuenta cuando crezca, pero... Carla nos abandonó. Ella decidió irse con otro hombre por su dinero, sin importar lo que le pudiera pasar a esta criatura. Pero, en serio. Lo siento mucho, mi hermano. Nunca pensé que estabas pasando por esa situación. Incluso pensé que tu esposa estaba con su madre porque tenía varios días que no la veía en el vecindario. Sí, ella... Ella se fue, pero... Yo voy a salir adelante con mi hijo. Eso lo prometo. Yo sé que sí, mi hermano. Yo sé que sí. Mucha fuerza, ¿eh? Sí. Gracias. Gracias. Sí, mi hermano. Hola, mami. Bendición. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Aquí, hija, muy preocupada por lo que hiciste con tu esposo y tu hijo. Mami, otra vez con lo mismo. Respeta mi decisión. Él es mi nueva pareja. Ya, por favor, con este tema. Ay, hija. El pobre marido tuyo está pasando trabajo con ese niño. Ay, mami. Hablamos después. Bye. Sí, bye. Ay, amor. Llegaste. ¿Qué te pasa? Cosas ahí con mami. Siempre lo mismo. Pero, mi amor, lo que sea que te esté pasando tienes que decirme a mí, a tu hombre, para resolverte. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Dinero? No, mi amor, son otras cosas. Para eso no viene el caso. Tranquilo. Y, reina, confía en mí, por favor. En ti confío. Eres lo más hermoso que me ha pasado en todo este tiempo. A ver, deja de confundirme y, por favor, dime, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Necesitas dinero? ¿Tu mamá? ¿Tus hijos? ¿Qué quieres? No, mi amor. Es del innombrable que ella me llamó, pero eso no viene al caso. Cuéntame, ¿cómo estás? No tan bien como tú, mi amor, pero vine a traerte un par de sorpresitas. Otra vez más sorpresas. Esto es para que ayudes a tu familia. Mi amor, pero es mucho dinero de nuevo. Eso no es nada. Yo solamente con tenerte a ti ya yo lo tengo todo. Así que... Qué bello, gracias. Lo estaba necesitando para comprar unas cositas. Bueno, mi amor. Ahora, ¿a dónde te gustaría ir a comer? Ay, no sé, hay tantos sitios lindos por acá. El que tú quieras. He visto muchos restaurantes hermosos. Dime uno, el que tú quieras. Uno de sushi que está en una plaza grandísima que está como a cuatro esquinas de acá. Bueno, ya mismo voy a hacer una reservación para nosotros dos. Tan bello, tú siempre complaciéndome, bebé. Eso no es nada para todo lo que te voy a regalar y a obsequiar durante toda nuestra relación. Y eso, amor, tan lindo, esa cosita que está allí. Bueno, mi amor, ahora tú te vas a ir a cambiar, te vas a poner hermosa, bueno, más hermosa de lo que eres. Gracias. Y esto es un pequeño detallito que le va a quedar muy bien a la ropa que te coloques. Déjame, yo te lo coloco. Ve. Mi amor, es de oro. Sí, mi amor. Como tú, brillante como tú, mi reina. Ay, mi amor, estoy tan agradecida con todo lo que has hecho por mí. No sé cómo pagarte tanto. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Sí te gustó? Sí. Es la cadena más hermosa que he tenido. Qué bello. Gracias, te amo. Yo también, mi amor. Entonces, ¿vamos de salida al restaurante? Vamos. Bueno, voy a cambiarte, ponte más hermosa de lo que eres. ¿Quieres que me ponga un vestidito lindo para ti? Lo que tú quieras, Pepe. Dale, mi amor. Vengo ahora, dame unos minutos, ¿sí? Vaya, mi amor. Tan bello, te amo. Cosita linda. Definitivamente que yo soy un tipo con suerte. Tengo una esposa súper divina. Ay, Carlita, pero lo que me estoy comiendo está súper más bueno que tú. Jajaja. Ay, que... Entonces tú eres el ex de Carla. Ya veo por qué te dejo Es un simple barrendero Yo le voy a agradecer que a mí no me falta el respeto Yo no me estoy metiendo con usted Pero es que, obviamente ¿Cómo podrías tú meterte conmigo? Es que yo no entiendo Cómo pudo Carla Fiarse de un tipo como tú Un mediocre como tú Tú no te imaginas ni siquiera Lo feliz que está Carla ahora Viviendo como una reina conmigo Porque yo sí le puedo dar la vida que tú no le pudiste dar Y yo me alegro mucho Yo de verdad me alegro mucho Y le pido a Dios Que los bendiga y que les vaya muy bien Hasta nunca barrendero Tranquilo bebé Vamos a salir de esto, oíste Yo te lo prometo Hola joven, ¿qué tal? Hola señor ¿Bien? Trabajando Tengo ya un tiempo observando Que usted trae a su hijo a trabajar con usted Es que usted no tiene con quién dejarlo Así es caballero No tengo con quién dejar a mi hijo Él siempre está conmigo en todas partes Soy padre soltero ¿Soltero? Pero eso No es muy común, no es raro eso Y es que Mi esposa nos abandonó Se fue con otra persona Ahora mi hijo solo me tiene a mí Y aquí estamos Luchando Wow Es fuerte eso ¿Y usted tiene algún tipo de profesión? Sí, pero se me ha hecho muy difícil conseguir empleo Soy enfermero ¿En serio? Mire que chiquito es el mundo Yo tengo una clínica ahí en la zona oriental Me gustaría ofrecerle un mejor empleo a usted ¿En serio señor? Sí, es en serio De hecho, mire Ahí le dejo mi tarjeta Para que me contacte mañana esa dirección Quiero ofrecerle un mejor empleo Muchísimas gracias señor Gracias Pues nada, ya lo sabe Le espero mañana Allá estaré Gracias, Dios mío Mira papá Vamos a tener empleo Pues nada, ya tengo çocuğ Gracias, Dios mío pist checklist Gracias, Dios mío Yo soy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me duele mi cara. Ay, Dios, quiero volver a mi casa, a mi hogar que yo tenía antes. No aguanté esta situación. Me da dinero, me da dinero. Me da ropa, me da restaurante. Pero, ¿qué me da aquí, por favor? Ay, papá Dios, ayúdame a salir de este hombre. No puedo seguir así, no puedo. ¿Tú no te das cuenta que te estoy llamando? Hola, mi amor. ¿Por qué no me contestas? Te estoy llamando desde hace rato. Yo te contesté, mi amor. ¿Será que no me escuchaste? ¡Deja de llorar! ¿Qué creías tú? ¿Que te desagaste la lotería? ¿Que ibas a venir a vivir como una reina aquí sin ninguna consecuencia? Déjame explicarte una cosa, mamacita. Cuando llegaste a mi casa, fue con la condición de que ibas a ser mía y que yo iba a ser tu dueño. Y tú vas a hacer lo que a mí me dé la gana. ¡Lo que me pase por la cabeza! No, mi amor, yo estoy llorando porque me duele la cabeza un poco. El clima me tiene como... Pero no por nada malo. No te pongas así, no te pongas así, por favor. Qué bueno. Qué bueno que no sea por nada malo. Están sonando tu celular, seguro te están llamando, bebé, contesta. No importa, no le prestes atención a mi teléfono. Porque te estoy llamando para algo mucho más necesario. ¿Y ahora por qué estás bravo ahora que dices que estás bravo, bebé? No, es que no estoy bravo. ¿Y por qué estás así, tan todo raro? Porque necesito de tus habilidades como mujer. Y necesito que sea ahora. No quiero, no quiero. Vamos a la habitación. Ay, no, por favor, ay, no. Vamos a la habitación. No quiero, no quiero. No, tú no entiendes que no se trata si tú quieres. Vamos a la habitación. Ay, no, ay, no quiero. Camina, vamos, camina. Ay, no quiero, bebé, ay, no. Camina para la habitación. Vamos. Ay, no. Vamos, bebé, si tú quieres. Vamos, bebé. Vamos, bebé. Vamos, bebé. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿Qué se te ofrece? Miguel, yo quiero pedirte perdón de todo corazón Por lo que aconteció hace unos años atrás De verdad no sé qué pasó Me dejé llenar los ojos por esa persona Quería una vida llena de lujos y dinero Pero al final le resultó ser un monstruo de corazón Perdóname Claro que te perdono A pesar de todo lo que pasó Yo aún estoy enamorado de ti Y fue muy duro No te lo voy a negar Porque tuve que llevarme al niño a trabajar Pero nunca perdí la fe de que tú ibas a volver conmigo De que tú ibas a buscarnos Y ese día por fin llegó Ay, Miguel Yo sé que no merezco tu perdón, ¿sabes? Ni el de mi hijo tampoco Por eso muchísimas gracias No te imaginas lo feliz que se va a poner el niño cuando te vea Siempre me ha preguntado por ti Y no he sabido qué decirle Y he tenido que mentir Pero se va a alegrar mucho al verte Miguel, ¿y dónde está mi hijo? Quiero verlo Lo voy a mandar a buscar Carlos Sí, tráeme al bebé, por favor Sí, está en la guardería del edificio Ok, aquí te espero Aquí está, ¿eh? Gracias, Miguel Gracias Volveremos a ser la familia de antes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!